y i i i i i i i i vamos a dar una despuntadita eso mamale chiquito el palomito uuh 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 tenemos otro chorrito mas uuh 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 vamos a a darle su despuntada a ver agarra esa grande es la que ocupa y le topete da como toro grande uuh uuh uuh